No se dan cuenta que lo único que trato de hacer es ayudar, y ya no sé si quiero ayudar. Raúl, desde que nacemos hasta que morimos, pasamos la vida creyendo, y ese final cada día está más lejos. Raúl, cuando me ha tocado portar un arma y dispararla, ese día no puedo dormir. Desde que nacemos hasta que morimos estamos solos. Tú decides qué quieres hacer con tu vida, si quieres seguir alocado, drogándote. Como dices tú, yo no creo que sea así, la gente se hace daño porque quiere, pero quizá mermar ese daño, que según tú le estás haciendo a las personas. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.